Me acuerdo una mañana, mi hermana se estaba yendo, tenía un pantalón celeste puesto. Cuando se va me dice, acordate lo que dijo mamá, que no le abraz la puerta a nadie. Cierra la puerta y a los 30 segundos golpean la puerta. Yo, totalmente convencido, miro así por abajo de la puerta, veo unos pantalones celestes. Digo, es Miriam. Y abro. Y no era Miriam. Y digo, oh, y dije, acá algo va a pasar, dije. Y era un señor, ¿no? Un señor de bigotes, flaco, morocho. Y me abre un portafolio y me dice, mirá, estoy vendiendo corbatas. Yo tenía cinco años, seis años tenía, imagínate qué corbata. Y yo le decía, pero yo qué corbata le voy a comprar. En realidad, lo que quería era verme. Mi abuela estaba a 20 metros, en un auto, viendo si era yo o no era yo. Un día yo estaba en el colegio y vino una señora, que después me enteré que era la esposa de un compañero de mis papás, vino al colegio y yo estaba ahí con una amiguita y me dijo, ay, qué lindas nenas, qué sé yo, ¿les puedo sacar una foto? Yo saco fotos. Entonces, nosotras dijimos que sí. Y al poco tiempo empezaron a aparecer afiches y propagandas en la televisión con la foto esa. Y bueno, lo que me dijeron en ese momento era que, nada, que había una familia que estaba buscando a su nieta, a su sobrina, pero que no era yo. Y vos, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Yo tuve una infancia feliz y que hasta el día de hoy, la verdad, la recuerdo con mucho cariño porque era una chica completamente normal. Cuando ya estaba en cuarto grado, decidimos irnos a Paraguay porque había empezado a haber casos de restituciones de chicos y, bueno, ellos lo que me decían era que a todos los chicos que encontraban se tenían que ir con la familia que los estaba buscando. Entonces, nos fuimos un año y medio a Paraguay y después de un año y medio volvimos y después, en el año 88, empecé la secundaria normalmente. Bueno, la verdad que mi infancia con mis apropiadores no fue la mejor. Viví mucha violencia, a veces iba sin comer al colegio. La verdad que fui bastante infeliz, por decirlo de alguna manera. Esos años de mi vida fueron bastante complicados y traumáticos. Sofía era mi mamá, supuestamente. Era enfermera policlínico ferroviario. Después estaba Miriam, que era mi hermana. Y así fui creciendo hasta el año 83 que empiezan a buscarme y se corría como una especie de que había gente que me estaba buscando y llegó la mamá a Sofía y me dijo, hay gente que está buscando a un nene que se llama Juan Pablo. Vos no le abras la puerta a nadie porque no sos vos. Yo tengo miedo que te lleven. Ese señor que vendía corbatas era mi tío. El primer contacto con un familiar que yo tuve fue ese, mi tío Oscar, primo de mi papá. Al otro día golpearon la puerta y no sé por qué, pero no registré nada. Fue y abrí. Y ahí estaba Chicha, estaba Estela, estaba mi abuela Nati, mi tía Ermi. Y me dijeron, vamos a volver a venir a verte. ¿Qué querés que te traigamos? Algo así, tráigame lápices de color, tráigame hojas Canson de colores, caramelos. Y le agarré a Miriam. Le agarré a Miriam y le digo, Miriam, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué hice? Y se ve que Miriam se conmovió en ese momento y me sentó y me explicó, ¿no? Bueno, mirá, vos en realidad no sos mi hermano. Mamá te trajo, te trajo acá, eras muy chiquito. Pero mamá no es tu mamá y la gente que te está buscando es tu familia, tu familia de verdad, me dice. Y vos de acá te vas a ir, me dice. Te vas a ir con tu familia de verdad. Y yo me puse a llorar. No sé, porque en realidad, no sé, había un cariño, ¿no? Más allá del maltrato y todo, no sé, era lo que en ese momento, más me acuerdo y como que me acuerdo y, no sé, se me viene como un sentimiento así, medio raro, medio. Pero bueno, esa fue la manera de que yo me enteré de realmente lo que pasaba, ¿no? El fin de semana me vinieron a buscar, por orden del juzgado, ¿no? Como una especie de, no sé, ¿qué sería? Ver cómo yo me sentía, como un ambiental, no sé cómo llamarlo. Y mi abuela me dijo, ¿qué día te querés venir a vivir con la abuela? Y yo le dije, el jueves. No sé por qué, el jueves. Después me quería matar, le dije, ¿por qué le dije el jueves? Y no le dije, vámonos ya, de acá. Si yo estaba ahí, estaba re mal. Y estuve el lunes hasta el jueves, esperando que llegue el jueves, hubo un boludo, me de decirle, vámonos ahora, ya está. La persona que me crió, este, trabajaba en la SIDE y, a través de compañeros de la SIDE, se enteró de que yo estaba, digamos, que estaba ahí y que no sabía qué iba a pasar con mis papás. Y le ofrecieron si quería llevarme, porque ellos no tenían hijos. Y, bueno, él accedió y me fue a buscar. En el año 89, un amigo de la familia, un día me viene a buscar al colegio. Me contó que él venía por pedido de mis papás para contarme que Adriana y que Miguel no eran mis verdaderos papás, que yo era adoptada. Entonces yo ahí le pregunté si era la chica esa que estaban buscando hace tanto tiempo. Y él me dijo que no sabía, que había posibilidades de que fuera, pero que él no lo sabía con seguridad y que no sabía decirme, que no me quería decir una cosa por otra. Una noche vinieron de Interpol a la casa donde vivíamos y se los llevaron detenidos a Adriana y a Miguel. Y, bueno, el juez me explicó que, bueno, que había un proceso en marcha y que probablemente yo fuera, no me llamaba Daniela Fursi, sino que era Mariana Zaffaroni y que había una familia que me estaba buscando, que me quería conocer. Mariana Zaffaroni saldrá el próximo lunes seguramente con una enorme expectativa a encontrarse con sus abuelas, con quienes le contarán qué pasó durante su primer año y medio de vida. Yo, en realidad, en esos momentos, más que preocupada por hacerme cargo de lo que me pasaba a mí, estaba preocupada porque los veía a los que yo hasta ese momento consideraba a mis viejos en cana. Para mí la vida no cambiaba demasiado. O sea, yo seguía haciendo lo mismo que hacía siempre. Me seguía llamando como yo quería en ese momento, seguía teniendo las mismas personas alrededor. Yo hacía de cuenta de que no había pasado nada. Igualmente, fue un periodo de confusión, de... Es como, no sé, como que te tiran una bomba en el medio de tu casa y está todo pata para arriba. Y el jueves 21 de julio de 1983 vuelvo con mi verdadera familia. ¿Sabías que te llamabas muy llano? No. No, no sabía nada. ¿Nada? Y, este, después... ¿Y qué tú sentías? Este, yo nada. No, eso, porque todavía no me había visto. Bueno, a ver. Me crié con mi abuela y mi tía, por un lado, y bueno, ya después conocí a la familia de mi mamá. Seguidita nomás. El 21 de julio me redistituyeron y el 26 de agosto cumplí 7 años. Ahí fue como que vino toda la familia. Era raro igual. Era bastante raro. Fue la primera vez que me festejaron un plealio, ¿no? Una bolsa de regalos así de grande. Era todo muy raro. Todo el furor de que te presentamos a este, te presentamos al otro, que vienen los canales de televisión y bla, 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 bla. Y en ese mes, que conocí a toda mi familia y todo esto, yo, o sea, quería conocer a mi mamá y a mi papá. Y, bueno, y pregunté, ¿no? ¿Mi mamá y mi papá quién son? Y, nada, se fueron. Ya van a volver. Y fue una fantasía como que yo me había hecho de que cuando vuelvo mi papá y cuando vuelvo mi mamá, no sé, qué sé yo. No sé, fantasías que tenía en la cabeza. Hasta que un día me di cuenta que mi mamá y mi papá no iban a volver nunca más. María Esther, 16 años esperando este momento. ¿Qué se siente? Bueno, una gran emoción, una gran ansiedad por estar frente a Mariana. Y no sé lo que va a suceder de todo esto, pero esperemos que todo sea lindo, hermoso, afectuoso. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias. La primera vez que los conocí fue en el juzgado, cuando me enteré de que ya me había hecho los análisis y que entonces era Mariana. El juez organizó un encuentro con mis dos abuelas y mis dos tías paternas. Ese encuentro, bueno, fue la verdad bastante feo. Ellas iban con un montón de ilusión y yo la verdad que no quería saber nada de nada. Lo único que quería era irme. Y bueno, nada, siempre mi abuela Esther cuenta que ella imaginaba que nada, que ella pensaba que yo iba a correr y que le iba a abrazar y que le iba a decir, abuelita, ¿cuánto tiempo? ¿Qué no te veía? Y yo la verdad que ni la miré. Cuando nació mi hija más grande, en el año 99, también venían a ver a la nena y qué sé yo. Y ahí más o menos como que se fue aflojando un poco la relación que venía siendo, si no igual de tensa, bastante cortante por mi parte. Ahí nos empezamos como a conocer desde otro lugar, que no era la de ellos me venían a contar y yo tenía que escuchar. Mi familia, que es muy numerosa por parte de mi papá, organizó en marzo del 2001 una reunión en la casa de una de mis tías. Y esa fue la primera vez que yo viajé a Uruguay. Y, digamos, conocí a la gran parte de mi familia que me faltaba conocer, porque yo conocía nada más que a mis tías y a mis abuelas. La verdad, a partir de ahí es como que la relación empezó a ser verdaderamente familiar. No era ya por compromiso, sino que se crearon lazos de afecto. Y mi marido siempre me dice que cuando viajamos y él me ve allá, me dice, ah, vos acá encontraste tu lugar en el mundo. Y yo la verdad que me siento como en casa. En esa época las abuelas hacían actividades con los nietos restituidos chiquitos. Era un espacio que había chicos como yo, ¿no? Y estaba bueno, o sea, como una especie de apoyo, seguimiento, llamarlo como quieras, ¿no? Estaba bueno y mi abuela de un día para el otro llamaron de las abuelas diciendo que había una de estas actividades. Y mi abuela le dijo, mire, yo les agradezco que hayan encontrado a Juan Pablo, pero Juan Pablo tiene que hacer su vida. Juan Pablo no le hace bien todo esto, él tiene que hacer borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo, qué sé yo. Y no estaba bueno que esté recordando todo el tiempo toda esta historia que te pasó, qué sé yo. Así que bueno, gracias por todo, pero bueno, no llamen más. La regla, digamos, era esa, ¿no? Borrón y cuenta nueva, darle para adelante. Y la verdad que había violencia, había un montón de cosas que a mí me habían pasado y nadie me explicaba, ¿viste? Porque me habían pasado y bueno, y así crecí con un montón de dificultades, ¿no? Que me han llevado a tener grandes problemas, ¿no? Que recién hoy estoy pudiendo realmente empezar a vivir la vida más allá de que a mí me restituyeron en el año 83. Recién, hoy yo puedo decir, hacerme cargo de mi historia y hacerme cargo de mi hija y de un montón de cosas, ¿no? De mi vida, básicamente. A mí me hizo muy bien volver a vincularme con las abuelas en el año 98. Va a venir, ahí va a venir, ahí va a venir, participé en varias cosas que se han hecho. No me metía con la historia en sí, ¿no? Yo sé, hace algunos años ni siquiera me percataba del tema de la mentira, del ocultamiento. O sea, eso directamente no lo veía. Y que realmente era lo que a mí me tenía como muy preocupada y apartada de juntarme con otros nietos. Yo decía, yo acá no me van a entender, soy sapo de otro pozo, me van a juzgar, me van a decir, me van a empezar a, digamos, a cuestionar por qué yo sigo teniendo relación con ellos. Y cuando empecé a ver que no, que había, no digo muchos, pero había bastantes chicos que de una forma o de otra seguían teniendo relación con sus familias de crianza. Y que, inclusive los otros chicos, los que no tenían relación con su familia de crianza, nos aceptaban con mucho cariño y nos decían que, bueno, que todos somos como hermanos en esta historia. Y que en lugar de poner la nota sobre todo aquello en lo que somos diferentes, tratan de buscar aquello que nos une, que es que nos haya pasado todo lo que nos pasó. No, la verdad que me hizo sentir muy bien, porque yo siempre pensaba que nadie me iba a entender. Que cada uno hace lo que puede y que no hay cosas que están bien o que están mal. Cada uno lo va elaborando como le sale. ¿Y armamos esta? No, no tomaba conciencia de lo que realmente era, significa ser hijo de desaparecidos, de lo que les había pasado a mis padres. Es algo que hoy por hoy puedo decirlo y estoy orgulloso, ¿no?, de mis padres. No sé que mi padre empezó a militar porque mi tío empieza a militar. Estaban los dos ya en la militancia, con montoneros. En Ezeiza, en la vuelta de Perón, se conoce con mi mamá en todo ese medio, en todo ese caos. Sé que mi mamá era hincha de independiente, cabrona, rebelde. Los dos eran muy tercos, ¿no?, muy cabeza dura. Y bueno, y así bureros, ¿no?, de pie. Hay gente que dice que a mi papá no le pudieron sacar ni una palabra. La verdad que me siento bien pensando en esas cosas, ¿no? Yo pienso que capaz, en algún momento, capaz encontramos los restos, los de mi tío los encontramos. Pero los de mi papá y de mi mamá no se sabe absolutamente nada. Se sabe... Bueno, estaba conmigo, cuando la agarraron, que se la llevaron y a mí me dejaron en una casa con una señora y le dijeron que ahora me venían a buscar y no volvieron más. Y esa señora me llevó al juzgado, en San Isidro. Yo estaba en el juzgado y cayó Sofía al juzgado y dijo, este niño es de quien es, de nadie. ¿Me lo llevo? Sí, llévatelo. Y me lo... me dio. Así que, bueno, ese mismo juez fue el que me dio la tenencia a mi abuela. Y nada, así que, qué sé yo. Cuando vos te vienen a decir que toda tu vida pasa a ser completamente diferente porque ni siquiera te llamás como te llamás, ni cumplís años cuando vos festejás el cumpleaños, ni tus padres son tus padres, ni vos sos quien sos, la culpa parece ser del que viene a decírtelo. Uno, cuando lo puede racionalizar, se da cuenta que es una estupidez lo que está pensando. Pero, de alguna forma, una causalidad un poco dada vuelta. Si ellos no me hubiesen buscado, yo no me hubiese enterado y yo seguiría con mi vida normal como la tenía hasta recién. Entonces, la culpa, en un principio, de que todo esto me esté pasando ahora es de ellos. Después, cuando los fui conociendo y ellos me empezaron a contar cómo eran ellos, qué habían hecho, lo poco que me contaban de mis padres porque yo no quería escuchar y todo, realmente uno se va poniendo en el lugar. Es claro, yo hubiese hecho lo mismo. Cuando pude empezar a charlar con ellos de otras cosas que no tuvieran que ver con que me contaran qué había pasado con mis viejos, después yo sola empecé a preguntar. Creo que fue el primer viaje que hicimos a Uruguay, que estaban todos mis primos. Era verano, en un momento estábamos todos sentados en sandalias o en hojotas y miramos así y todos teníamos los mismos pies. O sea, era una cosa recontra loca, ¿entendés? O todas las mismas orejas. Entonces, decís, es como el patito feo cuando encuentra a los cisnes, ¿entendés? Decís, uy, acá están todos como yo. Ellos eran uruguayos, militaban en Uruguay desde muy jovencitos, desde principios de la secundaria, en organizaciones estudiantiles y después integraron una organización que era obrera y estudiantil, que era la resistencia obrera estudiantil. Y en el año 74 se vinieron para acá, porque acá todavía no había empezado la dictadura. Nosotros fuimos detenidos el 27 de septiembre del 76 y llevados a Orleti. Y cuando me empecé a juntar con los compañeros de ellos, dos o tres me contaron que unos días antes de que los secuestraran, mi mamá y mi papá les habían dicho que mi mamá estaba embarazada. Es como que ahí apareció la posibilidad de que yo tuviera un hermano. Ahí fue que la conocí a Beatriz, que fue la que nos vio en Orleti. Y me dijo, yo te vi en Orleti, y ahí me puse a llorar mal. Bueno, un montón de gente que se acercaba y me decía, yo fui compañera de tu mamá del colegio, de tu papá del liceo, un montón de cosas. Supe a qué atribuirle cosas que para mí eran mías. Por ejemplo, que hablo mucho, a mi papá le decían charleta. Entonces, ya sé de dónde lo saqué. Los dos estudiaron música, y a mí me gusta mucho la música. Mi mamá tocaba muy bien el piano, y yo de chiquita estudiaba piano. Entonces, no sé, esas cosas, ya te digo, no es que uno descubre cosas nuevas, sino que entiende de dónde sacó las que ya tenía. Mis dos tías y mi abuela vinieron a mi casamiento, y yo en ese momento no me di cuenta del esfuerzo o de la situación que yo estaba generando. Para mí era normal. O sea, yo me casaba, tenía que estar la familia con la que yo me había criado, que era hasta ese momento mi familia, y bueno, y era lógico que también estuviera mi familia. Entonces, para mí era como normal que estuvieran todos. Y después, con los años, me fui dando cuenta de que, nada, los había puesto a todos en una situación recontra incómoda, y que todos habían puesto, digamos, gran parte de buena voluntad y de buena onda para que todo saliera bien y para no arruinarme la noche a mí, pero que podía haber terminado recontra mal. Sumar no se puede sumar. O sea, yo puedo sumar, pero no puedo acumular familias. Porque después de un tiempo entendí que ellos no se pueden sumar entre ellos. Yo sí puedo sumar el afecto. O sea, yo puedo querer a unos y puedo querer a otros. Tengo una hija. Soy padre también. Me lleva, también requiere tiempo, paciencia, amor, mucho amor. Y para mí es difícil, hoy por hoy, hablar con mi hija de estas cosas, ¿no? Ella sabe quiénes son sus abuelos, ¿no? Y que no... Pero no entiende demasiado. Le pasa como a mí, digamos. O sea, yo recién ahora estoy entendiendo. Imaginate si recién yo ahora estoy empezando a entender un montón de cosas. Explicárselas a ella todavía es como que... No es porque sea chiquita ni nada, porque no es chiquita, pero no es ninguna boluda. Es una luz. Pero no encuentro la manera de explicarle, qué sé yo. Es una materia pendiente. ¿Tiene arena? La que más sabe es Agustina, que tiene 11. Realmente tratamos de hablarle con la verdad. Por supuesto, cuidando ciertos detalles como violencia y demás, pero con la verdad y en una versión que ella pueda entenderlo. ¡Amuela! En realidad, la importancia que tienen para mí los nietos es... Esa cosa de poder sentarse, hablarle y saber que el otro sabe de lo que le estás hablando, ¿no? Está bueno y está bueno hacerlo con los chicos que van viniendo también, ¿no? Que van apareciendo. Y es difícil a veces, más que nada, porque por lo general los pibes que aparecen en algún momento se enojan, ¿no? Con toda esta historia. Se enojan con las abuelas, se enojan con los nietos, se cortan, se van... Se pasó con un montón de nietos. Sé que el amor, el verdadero amor, se basa en la verdad, ¿no? Para mí. Si alguien te ocultó durante 35 años, ¿quién eras? Es porque mucho amor no te tiene o no sabe querer. El dolor no se puede evitar en la vida. Siempre hay cosas que duelen, pero el proceso de reconocerse a uno mismo es como encontrarse a uno mismo. El tema de pasar de ser la buscada a buscar un poco también... Bueno, las cosas no pasan porque sí. Cuando mi abuela se murió el año pasado, es como una carrera de postas, ¿no? Y que también está bueno que por ahí los que están en esta situación y no lo saben, no es obligatorio estar de un lado o del otro, pero está bueno saber. Es importante para tus hijos, es importante para vos, es tener la seguridad de que entonces ahora sabés quién sos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.